Y acabas de conectar con Récord, recuerda ingresar a www.record.com.deo para que siempre estés al corriente de todo el acontecer deportivo Y en este momentito, apenas media hora que vas a estar acompañándonos en este panel muy especial En el día de hoy con Ángel Aquino, con Mario Ugarte y el señor Malasunto Aquí poniendo a vibrar este escenario con su peculiar personalidad, carisma y todo lo que emana de su hermosa Milena Siento como que hay una degradación, como del cabello, el cabello, terminamos Sí, ¿verdad? Bueno o malo No, tú deberías de estar aquí porque es pelo, pelo, menos pelo y tú sabes Ay, señoras Señores, el contenido de aquí, en esta oportunidad vamos a iniciar como es costumbre abriendo con lo que nos apasiona grandemente a todos los dominicanos Con el béisbol y sobre todo el mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas Y hablando del béisbol de las grandes ligas hay que hablar del equipo insignia Aunque a alguno le moleste, atención, fanático especialmente de las medias rojas Pero sí, inclusive por Forbes, reconocido como el equipo, ¿verdad? Más valioso No solo en términos de campeonato, sino también por lo que representa monetariamente a nivel mundial Los Yankees de Nueva York ¿Y qué pasó? La maquinaria del mal, la maquinaria del mal ¿Usted es botoniano? No, 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 pero nunca, yo siempre he sido enemigo de las dictaduras deportivas ¿Tragón seco ahí hizo un silencio? No, no, yo siempre he estado en contra de las dictaduras deportivas O sea, todo equipo que... Usted es underdog Todo equipo que tenga la potestad monetaria para tener su prepasión Te le va en contra, usted es masoquista Ah, voy a encontrar el Almadrid, voy a encontrar el Yankee Todo el que se mantenga a base de papelitas, no quiero saber de él Ok Ahí está, pero ¿cómo empezaron los Yankees? Eso es lo que realmente deberíamos de estar hablando luego de ese inicio de temporada Donde los Yankees se veían bien, pero hemos visto entonces la debacle del equipo Además de jugadores insignias que hemos visto que las lesiones también han estado a la puerta de ellos Y obviamente esto ha hecho que los fanáticos de los Yankees celebren un día y entonces lloren diez Bueno, pero es que realmente se exagera precisamente por lo que representa ese equipo Cualquier otro equipo con este récord y todo esta temporada Es recalcarlo de un inicio y de una temporada completa Totalmente exitosa Lo que pasa es que ya hay una set desde el 2009 Siendo un equipo donde siempre hay cartera abierta Donde están las superestrellas Donde siempre se paga impuesto por pagar sobre salarios Donde todo el mundo es de los Yankees Exacto, mal asunto Exacto, mal asunto No, espérate, aquí también, yo no soy de los Yankees Yo soy de San Luis Exacto ¿Y tú? Ah, mira, tú eres de los míos Tú eres de los míos Usted tiene que estar esta temporada Bueno, esta Eso Por los últimos 20 años llegó Exactamente No, porque para los bostonianos la Grandes Ligas empezó en el 2004 ¿Cómo debe ser? En los 86 años no hicimos Pero ven acá Ángel, pero empezó por lo menos, hay equipo que ni siquiera Exacto, ¿no? Y no en el 2004, en los 28 cuando los Pedro Martínez y compañía Exactamente, David Ortiz Además, recordemos que la mayor fanaticada obviamente es de los Yankees y de Boston O sea, estamos hablando de las rivalidades históricas Rivalidades que otros equipos hasta de ligas invernales son comparadas Así que tampoco me pongo ahí atrás a Boston porque sabemos que obviamente es la pareja de los Yankees Exactamente Pero mira, mencionaba lo de las lesiones que han estado a la par Y uno de ellos ha sido la de Giancarlo Stanton Que ya fue incluido en la lista de lesionados Que va a pasar ahí su ratico, ¿verdad? A ver qué es lo que va a pasar Una tendinitis fue la de él, ¿cierto? No, y que ha coincidido, ¿verdad? Ha hecho bastante falta su bate Pues desde que se anunció que Stanton no iba al equipo a causa de su lesión El equipo así mismo ha ocurrido con poca suerte Pero eso, la razón primordial, hay que reconocer que no está en la ofensiva sino en el picheo Exacto Y también hablar del asunto de la fecha del límite de cambios En donde se buscaba, se buscaba una mejora sobre todo en los jardines Y se hizo un trueque por ahí que la gente pedía, los fanáticos Pero ahora que no ha resultado en inicio, ¿verdad? Que ha sido la integración de Adrian Benetendi Y la partida de Joey Gallo Y que lo adquirieron los Doyers luego Y como quiera Y que los Doyers no han perdido, entonces después de Joey Gallo Después de Joey Gallo Y se habla de la maldición de Gallo respecto a los Yankees Pero también hay que decir que también la división en la que juega a los Yankees Se sigue ponchando, Gallo Sí, igual Igual, pero el equipo tiene una defensa increíble cuando le da la saca Pero, aunque este año no la está sacando Sin embargo, también la división en la que juega a los Yankees Señora, acuérdense que en esa división están los Medias Rojas Que están últimos en esa división Oye, Boston están últimos Y que es un equipazo Está Tampa Está el equipo de los Azulejos de Toronto Que Tampa y Toronto están peleando el White Card Y se han metido también en la pelea por el White Card, señores Baltimore, es una sorpresa Baltimore, Tampa y Toronto están peleando el White Card ¿Qué significa eso? Ellos ven más a los Yankees que cualquier otro equipo Y también se la están peleando un chico No, sí, pero no hay imparado No hay comparación Realmente el récord de los Yankees No, es que ahí viene el problema Si tú comparas el equipo de Orioles Tal vez te puedo dar los Azulejos por los nombres que tienen Si tú comparas Orioles Boston Y Tampa Con el equipo que tienen, a los que tienen los Yankees Yankees debería estar Sí, pero lo que pasa No, pero no está Pero no está Señores, espérense No, no, así No, todas las temporadas son iguales No, no, no Por el último mes No, 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 espérense Yo necesito arreglar Yo te necesito poner orden No, no, no Yo te necesito poner orden en este panel Por Dios No nos desvirtuemos Yankees ha sido Ha sido uno de los mejores equipos de toda la temporada El mejor De que Houston no se quede De yendo a los playoffs Con mejor récord Porque esa ha sido la némesis de los Yankees Miren, esas son las piernas o zapatos O las piernas en el camino Con las que se han topado los Yankees Los Yankees ha dominado a todo el mundo A excepción de esos cuatro equipos Sí, pero también tenemos que hablar Que con los lanzadores Tampoco es que les ha ido tan bien La adquisición de Frankie Montaz hasta ahora No se ha visto para nada reluciente Pero era el movimiento también Era el movimiento a realizar Yo lo veo bien Aunque no le fue mal Aunque no le fue bien Aunque no le fue bien Aunque no le fue Aunque no le fue Te voy a decir Miquel lo que tú quieres No le fue mal Le salió lo boston Le salió lo boston Oye, no le fue mal Pero tampoco le fue bien Bueno, es que la salida de él fue muy corta Ante San Luis Fue mala Porque le hicieron seis carreras Exactamente Casi nada Sí, fue mala Pero hay que tener en cuenta Que Frankie Montaz Eran dos No, es uno de los mejores lanzadores De la americana Y que aunque le fue mal Nadie sabe Es para playoff Que ellos lo quieren No es para temporada regular Y con lo que tú decías de Houston Los Yankees pueden toparse con Houston En playoff El problema es que si Houston Termina con mejor récord Va a ser en su casa Es lo que te digo Y los Yankees deben ser home club Y esa ha sido La piedra en el zapato De los Yankees de Nueva York En equipo de Houston Inclusive Al momento de ellos prepararse De cara a la fecha límite de cambio Más que ver Si hacía falta una pieza en el infil O arreglar el outfield O que si necesitan más Más piche de abridor Era centralizarse en Cómo puedo armar mis piezas Para enfrentarme A una potencial Encuentro en playoff Con los astros de Houston ¿Qué se va a dar? Porque ya Está muy encaminada La temporada Me preguntan por Twitter Si Houston Con seña o sin seña Ya viene él Con su sin seña No, no El pasado El pasado Señores Esa gente pagó Esa gente pagó Y a su familia Es hora de pasar la página Y además Que se ha demostrado Que en las Grandes Ligas Los astros de Houston No son los únicos Que han robado señas Así que cuidado Defendiendo al tú Eso Ay, la chava Te voy a decir algo Pero es que Cierto Ángel Cierto o falso Que no es el único equipo Que ha robado señas De Grandes Ligas A parte de Incluso a Miguel Tejada En los 2004 Por ahí Exacto Se decía que robaba señas Exacto ¿Por qué Miguel Tejada Siempre está en toro lío De fraude? Porque él es lioso Tramposo al fin Tramposo al fin A mí lo que me dolió De Altuve Fue que él no necesitaba Hacer eso Señores No estamos hablando De los yankees No, no No, no No, no Tengo que aclarar eso Ahí Se demostró Que Altuve No participó Ok No Y tenía el micrófono No, no Él no participó Él no participó Mire Vamos a la pausa Y retornamos entonces En breve Y continuamos En esta tertulia Yo creo que hay que llamarlo Así Tertulia Porque estamos hablando De los yankees De Nueva York Ustedes saben muy bien Que las grandes ligas Despiertan muchísimas pasiones Y obviamente Los yankees de Nueva York Cuando hablamos de los yankees Todo el mundo quiere opinar Todo el mundo quiere hablar Todo el mundo quiere decir Cosas buenas Cosas malas Pero aquí estamos nosotros En récord Para seguir hablando entonces De los yankees de Nueva York Por aquí está mal asunto Diciéndome sí, sí, sí Esto se baila diciendo que sí No, no Lo que pasa es que Previo a la pausa Tu comentabas Teníamos un mini programa también Tú comentabas De que vieron dos veteranos Que los yankees Puso a disposición De quien lo quieran Y mira Y como en la MLB No se trabaja Con el ayuntamiento De Estados Unidos Nadie quiso Tú le estás diciendo Basura A Donaldson A Donaldson Y a Hink Exactamente Sería faltar un poco De respeto a la basura No, mentira, mentira No, mentira Mira, está pasado Pero, pero Está pasado, señores Mira, lo Créeme No, no Esa es la corriente Hay que estar pendiente Hay que estar pendiente Del Twitter Porque creo que al asunto Le van a caer a palo El problema de dónde Encajarían esos dos De cada A los equipos que Entre comillas Todavía están en pelea O sea Sí, es verdad Esos dos se parecen a Trujillo En verdad Muertos, muertecitos Muertos, muertecitos Son veteranos que ya Yo creo que ya han pasado Ya su Ya ha pasado su momento ¿No? En las grandes ligas Y por eso es que Los Yankees quieren salir de ellos Pero el problema es Que entonces nadie los quiere Así que Hay que pensar en el retiro Y me he sorprendido Con Aaron Hicks Que todo el mundo sabe Que jugó aquí con el escogido Y le fue muy Pero muy bien Después Yo pensé que iba a ser Y Lidón Y Lidón es parámetro Venga Claro que sí Claro que sí No, no, no Usted no puede venir a medir A medir Un importado De que por la ocasión Que tuvieron en Lidón ¿Cuántos importados No, pero él está comentando No han rendido en Lidón Pero él está comentando El hecho de que estuvo aquí Muchísimos casos Dos jugadores que él se enfrenta En Lidón Y se ha enfrentado En Grandes Ligas A Genesis Cabrera Por ejemplo No, pero lo que yo digo Está en términos De que el resultado No va a ser Necesariamente Relativo A las ocasiones En Grandes Ligas Mira, pero además Hay que resaltar Que aparte de que Obviamente estamos hablando De dos jugadores Veteranos Que no solamente Es el hecho De que sean veteranos Porque sabemos Que las Grandes Ligas Si ustedes se ponen A analizar muy bien Las Grandes Ligas Ha estado cambiando muchísimo Ya la juventud Ahora es lo que está Predominando Y lo dije hace tiempo Ya jugadores como Cano, Miguel Cabrera Albert Pujols Lamentablemente Ya no los vamos a seguir viendo Con una carrera tan larga Lamentablemente Porque ahora Los equipos se van Ok, cumpliste 30 años Pero me estás rindiendo Más o menos Espérate que voy a buscar Dos muchachitos Que me van a servir Mejor que tú Entonces, pero Aparte de eso Que retomando el tema De estos dos veteranos También el alto salario Que ellos devengan Y por eso es que Ningún equipo Se quiere hacer responsable De estos dos jugadores No, es que hay que resaltar Exactamente eso que has dicho O sea, dice En la Diana Respecto a cómo ha cambiado El béisbol Sí Eso es importante Resaltar De que no vamos a ver Carreras tan longevas Tan largas De 24 años De 24 años Sino que ahora Ya como Viquel Ya eso no lo vemos 14 años 16 años Porque también El béisbol Digamos que En los entrenamientos Es la misma Exigencia El béisbol Es mucho más duro El cuerpo Sufre muchísimo más Hay más profesión A las lesiones O sea, tenemos por ejemplo Un maitraut Que ahora tiene Un problema Con la En la espalda En la espalda En la columna Inclusive crónica Que va a tener que lidiar Con eso Todo su carrera Que es un talento Generacional Que uno pudiese Al tener un inicio De muchísima salud Maitraut no solía Lesionarse nunca Y mira sin embargo Desde el 2007 para acá La sucesión de lesiones Y ya eso No te permite soñar Con una carrera De 20 años Y quizás Unos cuantos años más Totalmente de acuerdo Pero bueno Yo creo que es momento Entonces de cambiar La dinámica Dejar de hablar De los Yankees Y de las grandes ligas Porque el próximo La próxima ventana FIBA Tiene a nuestros Dominicanos Pues activos A los jugadores Y a los fanáticos ¿Por qué? Porque se va a dar Esta ventana FIBA Donde la República Dominicana Se va a enfrentar A Panamá Y entonces luego Van a ir a Venezuela Barquisimeto A enfrentarse A la Vinotinto De las alturas República Dominicana Con grandes nombres Cris Duarte Al Horford Towns Que bueno Towns todavía está En veremos Todavía no se ha dicho Que sí Que sí va a estar Se dio ya Ya ahí están Los 24 convocados Ustedes lo están viendo Por ahí está Juan Guerrero De los Leones De Santo Domingo Ahí está Víctor Lige El eterno capitán De la selección Al Horford Como ya lo dije Y bueno Desde temprano Ustedes saben Quien estaba Desde temprano Practicando en el Palacio De los Deportes Conociendo un poco Más la cancha Y viendo ahí Cómo estaba La cosa La cosa El orgullo De Puerto Plata Bueno Que hay dos orgullos De Puerto Plata Ah bueno Pero Bueno Pero Pero bueno Bueno Pero bueno Si ya le dijo que sea la patria Que es lo más importante Después de todo Ese problema Que No te veremos No 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 Horford va a jugar Ay por favor Por favor Mari no sueñes tanto Por favor Pero por qué tú dudas de él Si él es un buen muchacho Él ama La república dominicana Amela Vega le hizo su archivo Y ya Y lo meto para el medio Primero Mira lo primero Ahí nosotros habíamos visto La selección Pónchame la otra vez La imagen por favor A nuestra Los 24 preseleccionados Ajá ¿Qué pasa? Si yo fuera Gerente y dirigente De la selección ¿A quiénes yo llevaría ahí? ¿Y por qué? Mira le voy a decir Mira ya va Antes de que tú menciones Ya el El entrenador del equipo Dio los principales Que sí o sí Van a ese primer juego Y que lo cambiaría también El entrenador Por acuerdo No Pero Dios mío Pero este vino No ha dado resultado Jan Montero Jan Montero ¿Verdad? Alrededor de él Debe contruirse la selección Ajá Jan Montero ¿Cuál es el otro? Mira ya se me olvidó Que los estoy leyendo ahí Los estoy leyendo Con ustedes ahí Ah Cris Duarte Obviamente Ya se me había olvidado Cris Duarte Ay Dios mío Cuidado Este Y mencionó también A otro Ah Ángel Luis Delgado Obviamente Esos son los tres Que desde ya Recuerden que la selección Ha tenido juegos de fogueos Con equipos de universidades De Estados Unidos Y entonces Ya él dijo Estos tres Son los seguros Que van Para la ventana FIBA Por lo menos Del partido del 25 Sí Mira Antes de finalizar el bloque Entonces Aparte de esos tres ¿A quiénes yo llevaría De los que están ahí? Ajá ¿Y por qué? Víctor Liss es el capitán Obvio Llevaría a Sadiel Rojas Porque es el que más defiende Ajá Llevaría Si el seguro Si el seguro se lo permite Porque recuerden que con los leones No jugó Dios mío Yo no sé Qué es lo que pasa Con ese seguro Que tan caro es Esther Quiñones Y Justin Minaya Porque son jugadores jóvenes Con experiencia ya De la liga de De la Summer League De la Summer League De la NBA Yo no dejaría a Juan Guerrero Con esa tremenda actuación Que tuvo en la LNB Con los leones Hay que llevarlo Y No he mencionado Armadores Llevaría a Mike Torres Señores Mike Torres Nada más jugó Unos cuentos jóvenes De la LNB Porque tuvo problemas Con el equipo de San Francisco Y El otro armador Sería el de la Vega Gelvis Solano El que jugó para la Vega Entonces Ya para finalizar Dígame la niña Natacha Ay Natacha Vamos a la pausa Y cuando retornemos Señores Hay que Hay que Hay que Hay que Compromiso con Amiciante Dale 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 Caramba Bueno Volvemos un ratito Volvemos un ratito Y retornamos Aquí en récord Recuerda ingresar A www.record.com.deo Y ahí Vas a estar Al corriente De todo El acontecer deportivo Y puede leer A la señorita Mario Garte Su hermosa pluma Y para que esté Al tanto de todo El acontecer nacional Y también El deporte femenino Y análisis Y de todo Continuamos acá Hablando de Ventana FIBA Y este Lo que es especial Donde vamos a A ir repasando También Cómo Vamos creciendo Y cómo Nos hemos ido Preparando De cara De cara A este Compromiso Nacional Y cómo Digamos Se han involucrado Y se ha Fogueado Nuestros muchachos Tú tenías Algo que decir También al respecto De la U22 Ángel Me parece También Para que no se nos Quede Que también han tenido Partidos Los de la U22 Definitivamente Que el baloncesto Ha estado Creciendo muchísimo Desde la Liga Nacional El TBS El equipo nacional De baloncesto El U22 Dale Sí Que te iba a decir Eso mismo Para la U22 O sea Esa es la Liga de Desarrollo República Dominicana Jugadores entre 18 y 22 años Que se creó Básicamente Para que fueran elegidos En sorteos de draft De todas las ligas De nuestro país Y de la más principal Que es la LNB ¿Qué sucede? No solamente Le han dado esa oportunidad Le han dado la oportunidad De que representen A nuestro país República Dominicana Enfrentándose a selecciones O a universidades Como son la Universidad De Kentucky Arkansas Foran Y también la de Sam Jones Que es para la que juega David Jones Para la que va a jugar David Jones Ahora Y estos muchachos Que tienen todo el talento Del mundo Diego Colón Los Rodríguez de Santiago El muchacho este Que jugaba con Titanes Y también estaba en la LNB Que por cierto También está jugando Con la selección En estos partidos de fogueo Jason No, no No, tú quieres decir El Bueno De Valdés ¿No es el apellido de él? Bueno, pues Hyson es el de los Leones No, no, no Ese no El otro El de Titanes No recuerdo ahorita El nombre Lo acordamos ahora Sin embargo Yo te lo voy a buscar Espérate Lo bueno es Que le están dando oportunidad A muchachos De 18, 19 años 20 años 20 años Jóvenes Que no se veía antes Señores Nosotros teníamos selecciones De viejos Antes Nuestras selecciones Eran de 30 31, 32 años Ahora Estamos ligados Muchachos de 20 y pico Con de 30 y tantos Que son poquitos Hay un balance Hay un gran balance Entre veteranía Y juventud Y que eso nunca se había visto Habían venido El nombre Aquí se habían jugado Aquí habían venido a jugar Partidos de NBA Obvio Y también universidad Como Kentucky Había venido a entrenar aquí Pero cuatro universidades De primera división De los Estados Unidos Venir a jugar Con la selección dominicana Señores Eso es mucho Eso nunca se había visto Aquí es mucho No Y que acuérdense Que la NBA Está teniendo Un importante aporte A la República Dominicana Crearon una cancha En la Romana Recuerden eso También Como tú mismo Acabas de mencionar Ya se están viendo Muchísimos muchachos De la República Dominicana Que están siendo seleccionados En draft Para equipos El último draft Bueno Los dominicanos O por lo menos Jean Montero Que era el que pensábamos Que iba a ser seleccionado No tuvo esa suerte Pero Que todos sabemos Que todos sabemos por qué Exactamente Sin embargo Va a estar Con un equipo De los Estados Unidos Entonces Ese aporte Que la NBA Está viendo Desde hace mucho tiempo En la República Dominicana Ha hecho Que la selección nacional Entonces tenga Esos fogueos Con esos equipos De universidades Que es de mucha importancia Porque estamos hablando De todos esos jóvenes Americanos Que como que sienten Más el baloncesto Que uno acá En la República Dominicana Y gracias ¿Y gracias a quién fue eso? A Hallford ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué pasa? Gracias al Hallford rompiendo A esos muchachos de talento Vamos a cosechar ¿Qué pasa? Mira A esos dos que tuve en pantalla Al que tú estás defendiendo ahora No, no Porque están Están en un norteamericano Que lo quieren pegar No hay que tener No hay que tener Están todavía Están dominicanos Están Todavía no es seguro Que esté con el equipo De la selección nacional Para esta ventana Al Hallford Y Chris Duarte Sí, ¿por qué no? Primero Porque al Hallford Le ha dicho muchas veces Que no Hablándole mentira A la patria Pero ya tú Ey, ey, ey Enjáguate Enjáguate la boca Con agua bendita Antes de hablar De Hallford Ay, mi madre Por favor Ustedes son masoquistas Ustedes son masoquistas Porque Hallford Nos ha humillado ¿Cómo que no ha humillado? No, no, no Deja lo que se exprese Estamos porque No se expresa Sobre la selección Él sí es dominicano Su mamá era dominicana Murió ya Era dominicana Y él Vi un reportaje De cuando él era niño Con imágenes, video y fotos Su habitación decorada Con República Dominicana Bandera y todo Pero él no se expresa Entonces Hallford Las últimas dos mentiras De Hallford a la selección Fueron Una vez Una vez que iba a la selección A Venezuela A jugar Y Hallford dijo Que no iba a ir Que se iba a quedar descansando Porque Venezuela estaba muy lejos Y se iba a quedar descansando aquí Y después que la selección Se fue al otro día Él estaba en la India Con Amelia Vega No es más lejos La India que Venezuela Entonces vamos a pedir Mira yo hablaba De Yacel Pérez Ah no Yacel duro Duro Yacel Está practicando Con el equipo De la selección nacional Y fue a Bahamas Exactamente La Google le respondió Pero mire Vamos a adaptar La canción del Gatañón Entonces para Hallford ¿Cuál? Es mentiroso Es mentiroso Es mentiroso Yo soy partícipe Yo soy partícipe de algo La República Dominicana No le debe nada a ese muchacho Ni nosotros a él Que ellos vengan Quieran o no Ya son otros No ni tampoco a él Por eso yo digo Que la selección de nosotros Debe formarse Alrededor De Jen Montero Si Hallford dice que va Si Hallford va Si él dice que va Lo van a llevar Pero yo no voy a llevar El que va Ya es Marín Pero Hallford va Porque además Recordemos que estamos hablando De algo Mira eso En el palacio Tú eres más malo Que cualquiera Mira Hay que recordar Que Hallford No había No jugó Con la selección Anteriormente Por problemas internos Y ustedes saben Que era lo que pasaba Entre Jack Michael Martínez Y él Ok Bueno En ese momento No tú sabes Claro que sí No Claro que sí Pero mi corazón Él mismo Eulis Váez lo dijo Fue por algo Que Jean Michael dijo Y hay una persona Que no lo defendió Y él se molestó Con esa persona Escúchame Eulis Váez Y ustedes pueden buscar La entrevista Eulis Váez Eulis Váez Eulis Váez Claro que sí Mi rey Claro Pero Dios santo No estaba Pero claro que sí Eulis Váez estaba Bajándose del autobús Fue entonces cuando Jack Michael Martínez Dio Las desafortunadas palabras Hacia Al Horford Exactamente En el aeropuerto El autobús El avión Entonces por eso es Hay un buen tramo Entre autobús y avión Pero bueno El que sabe el cuento Sabe dónde fue Fue la entrevista Y entonces ahí fue Que Al Horford decidió No estar por un tiempo Con la selección Pero lo importante Vamos a hablar del presente Es ese partido Y en Montero Viva el 25 Señora pero Montenay Director Los siete Los siete Jugadores Con experiencia De NBA Mira Otra cosa Un gran quinteto Un gran quinteto Ahí mira Duarte Está un Horford Montero En América Latina Fuera de Argentina Fuera de Argentina Que es Llevaron nueve NBA Una buena selección República Dominicana Ha sido El que más Ha llevado con siete Ahí están Argentina es duro En valor Yo necesito que El Sol del Caribe Me despida Ya el programa Bueno gracias Para que ellos Respiren Porque Primero Quiero agradecer a Dios Por darle la vida Al Horford Y que venga Igual con nosotros Segundo Te la doy Gracias A todos los que Se nos hiciste Hoy Señores Hasta la próxima Bye bye